En abril de 1972 comenzaría una de las batallas más destructivas de la guerra de Vietnam. Tres divisiones de infantería de Vietnam del Norte, apoyados por regimientos del Viet Cong y más de 100 tanques, se lanzarían al ataque de la pequeña pero crucial ciudad de Ang Lok, ubicada en la Ruta 13. Tomándola, los norvietnamitas tendrían bajo su poder la autopista que lleva directamente a Saigón, capital de Vietnam del Sur. La batalla de Ang Lok fue el último gran triunfo del Arbin en la guerra y demostró que las tropas de élite de Vietnam del Sur estaban en condiciones de infligir graves daños a sus enemigos e imponerse con una victoria. Conoceremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, tengamos un poco de contexto histórico. Para 1972 la situación en Vietnam era muy diferente a años previos. El ejército de Estados Unidos había iniciado ya la retirada debido a la crisis política y social al interior del país. De esta manera las operaciones de combate contra el Viet Cong y el EVN habían recaído sobre el tan cuestionado Arbin. En esta situación el general Giap recibe la orden del Politburo de Hanoi de idear la ofensiva que derrote de una vez por todas a Vietnam del Sur. Los líderes norvietnamitas estaban seguros que la victoria estaba al alcance por los siguientes motivos. Primero consideraban que el Arbin sería incapaz de defender a la nación sin el apoyo de Estados Unidos. También afirmaban que la población del sur deseaba la salida del presidente Tiu y la reunificación del país bajo el sistema comunista. Por último creían que la caída de Saigón obligaría al Congreso estadounidense a destituir a Richard Nixon. El 30 de marzo de 1972, 14 divisiones de infantería de Vietnam del Norte, un total de 140.000 hombres apoyados por más de 400 tanques, se lanzaron a la ofensiva a través de tres frentes, la zona desmilitarizada, el altiplano central y al oeste de Saigón. Esta masiva ofensiva se conoció como la ofensiva de Pascua, y si quieres saber todo sobre ella, te invito a ver el video que te saldrá en recomendados al final de este. Bien, continuemos. La batalla más importante de esta ofensiva tuvo lugar en Angloc, una pequeña ciudad que dominaba la Ruta 13, la cual era una autopista que llevaba directamente a Saigón, a menos de 100 kilómetros de distancia. Si el EVN conquistaba Angloc, tendría la llave para avanzar directamente a Saigón. Los primeros combates no se registraron hasta el día 7 de abril de 1972, cuando las tres divisiones comunistas pudieron tomar la cercana ciudad de Lough Ninh, casi sin resistencia debido a que la infantería regular del sur escapó al ver los tanques enemigos. El día 13 de abril se inició el primer asalto de Angloc. El primer lugar en caer fue el pequeño aeródromo cercano a la ciudad. Más tarde cayó la carretera que unía a Angloc con el resto del país, por lo cual la ciudad dependió entonces del abastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La situación era bastante crítica. La defensa, que dependía de tropas destrozadas de Larving, no prometía mucho. Sin embargo, en este tipo de batallas siempre se podía contar con las tropas de élite sur-vietnamitas. Así pues, en medio del fuego antiaéreo enemigo, el 81 Batallón de Rangers y la Primera Brigada Paracaidista de Vietnam del Sur llegaron a Angloc. Lo hicieron en el momento preciso. Los tanques T-54 y la infantería comenzaron el asalto luego de un masivo bombardeo de artillería. En un primer momento, los sur-vietnamitas repitieron la misma escena de Loc Ning al ver los tanques, pero esta vez los Rangers del Sur, armados con bazookas, comenzaron a destruir a estos monstruos de acero. De inmediato, el resto de tropas vieron que los tanques eran presa fácil en un entorno urbano. El segundo asalto por Angloc comenzó dos días después. La artillería dejó diversas zonas residenciales en ruinas. Los casi 25.000 civiles que habían quedado en la ciudad se vieron atrapados en una lluvia de fuego que caía sobre Angloc. Aquel día, el enemigo tuvo un progreso, ya que tomaron la parte de la zona norte de la ciudad, pero nuevamente las emboscadas a los tanques dejaba vulnerable a la infantería que se veía frenada por el fuego de la fuerza sur-vietnamita. Los bombarderos B-52, por su parte, cumplían también su trabajo, pulverizando a las concentraciones de tanques e infantería enemiga. 14 horas continuas de bombardeo frenaron el segundo asalto el día 16. Mientras tanto, más refuerzos llegaban a Angloc. El destacamento que defendía la ciudad aumentó a 6.200 sur-vietnamitas y 25 asesores militares de Estados Unidos. Del 22 de abril al 10 de mayo, no hubo ningún nuevo gran asalto por parte de los comunistas. Sin embargo, la infantería se siguió enfrascando en sangrientos y cercanos combates callejeros. El ARBIN perdía una posición y a las pocas horas era retomada por los feroces asaltos de los paracaidistas o rangers, apoyados por sus asesores militares estadounidenses. El 11 y 12 de mayo, el EUVN lanzó ataques masivos sobre Angloc. Habían recibido 40 nuevos tanques T-54. La potencia de estos ataques fue tan brutal que todos los aviones B-52 ubicados en Vietnam tuvieron que ser enviados a la zona para poder frenar la ofensiva. Se realizó una incursión aérea cada 55 minutos durante 30 horas seguidas. Más de 180 bombarderos pulverizaron a los atacantes y sus tanques. Pero Angloc no solamente resistió gracias al valor de sus defensores y a la potencia de fuego estadounidense, también a las valientes tripulaciones de aviones y helicópteros encargados de abastecer de municiones, refuerzos, suministros médicos y sobre todo comida para los más de 6.000 soldados y 25.000 civiles atrapados en la ciudad. El resto del asedio consistió en descargas de artillería que continuaron arrasando la ya destrozada ciudad y asaltos a pequeña escala en sectores focalizados. La batalla de Angloc finalizó el 8 de junio de 1972 cuando el EUVN se replegó de la ciudad. Durante los 70 días que duró el asedio, el Arvin tuvo cerca de 12.000 bajas, mientras que el EUVN se acercó a las 30.000. Angloc fue una de las batallas más brutales de la guerra de Vietnam y quizá la más devastadora. Aquí ustedes pueden ver un mapa de cómo quedó la ciudad después de esta intensa y furiosa batalla. Prácticamente todos los edificios quedaron completamente arrasados. Vean ustedes que es complicado encontrar algún edificio en pie en este mapa, o bueno, en esta fotografía mejor dicho. Ustedes a lo lejos pueden ver cómo prácticamente han quedado muy pocos árboles, debido a que en estos sectores las fuerzas norvietnamitas del EUVN y el Vietcón se escondían para preparar sus asaltos contra la ciudad. Entonces los bombarderos B-52 atacaban estos puntos de concentración enemigos. El papel de los bombarderos y los asesores militares de Estados Unidos fueron cruciales para que Angloc no caiga en manos enemigas, pero lo que realmente decidió la batalla fueron las ganas de combatir de las tropas survietnamitas adyubicadas, porque ni el apoyo aéreo más poderoso del mundo, ni las armas más modernas, sirven de nada cuando los hombres carecen de la voluntad para empuñarlas. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame, ¿conocías acerca de la batalla de Angloc? No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de supergracias, así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.